Hola gente de la comunidad, hoy hago este video tutorial para aprender como instalar Windows 10 desde ceros completamente desde ceros, para hacerlo vamos a usarlo a través de una memoria USB debidamente boteada con el programa de Rufus y la van a formatear en tabla de partición que se llama GPT para UEFI con Rufus la van a cargar en el sistema operativo de Windows 10, esta laptop me refiero que es una HP 14-AM094LA esta máquina es una máquina reciente de última generación, entonces si ustedes tienen una máquina o computadora viejita o pasadita se puede decir así, van a formatear, si quieren instalar Windows desde una memoria USB van a tener que formatear su memoria o hacerla boteable en partición de tipo MR para BIOS o UEFI al igual con el programa de Rufus, esa es la gran diferencia MR para BIOS o UEFI es para versiones de computadoras ya pasadas y para las recientes pues es la tabla de partición GPT para UEFI bueno, esta memoria debe estar ya con el sistema operativo lógicamente ya cargada y boteada vamos a colocar la memoria al puerto USB de nuestra computadora como ven ya la he insertado, aquí se localiza enseguida, lógicamente la computadora debe estar 100% apagada vamos a encenderla, vamos a presionar el botón de encendido y rápidamente vamos a presionar la tecla F10 bien, repetidas veces esto para entrar a la utilidad que se llama BIOS aquí en la BIOS con las teclas de dirección nos vamos a estar moviendo va a irse la pestaña configuración del sistema yo recomiendo que rápidamente vayan y cambien su idioma pueden poner el de inglés, el que cada quien depende de su país hecho esto vamos a bajar en esta misma pestaña a la opción que se llama opciones de arranque y para entrar a dicha opción damos un enter aquí al igual recomiendo que le pongan unos 5 segundos aquí dan un enter y cambian los valores yo le tengo 5 segundos de retardo en inicio o arranque hecho esto van a irse la opción que se llama compatibilidad heredada y van a dar un enter normalmente viene desactivada y la van a activar tiene que quedar activada cuando lo activan se activa este otro segmento entonces ya cuando esté activada esta opción que es muy importante esta opción de unidad USB la van a poner en primer lugar como yo ya la tengo al igual en este otro segmento unidad de USB de CD y DVD ROM debe estar en primer lugar porque es la unidad que va a iniciar primero ¿cómo lo hacen para mover la A? pues aquí dice van a oprimir la tecla F5 o F6 para subir o bajar depende del valor por ejemplo si quiero bajarla oprimo F5 vean que se baja F6 la sube listo bueno ya he hecho estos cambios van a oprimir la tecla F10 y van a dar un enter para guardar los cambios rápidamente vamos a tocar cuando demos un enter rápidamente vamos a tocar la tecla F9 esto para entrar a la administrador de arranques este es el administrador de arranques aquí vamos a ubicar nuestra memoria USB por ejemplo la mía es una memoria Kingston de 16 GB por cierto es la que les recomiendo para que carguen el sistema de Windows ya que está pesado no van a poner una de 4 porque no cabe bueno regresamos aquí está mi memoria es la Kingston y vamos a seleccionar la que se llama bueno la que dice UEFI y que está entre paréntesis porque aquí está otra pero no tiene ningún UEFI entre paréntesis entonces vamos a seleccionar la que dice UEFI entre paréntesis y la memoria y vamos a dar un enter aquí vamos a esperar un momento aquí inicie la carga del sistema una vez aquí vamos a elegir cada quien su idioma en mi caso yo soy de México voy a elegir mi idioma cada quien pone el suyo hecho esto o completado esto le dan siguiente aquí le dan instalar ahora aquí vamos a puntear este recuadro y le damos siguiente aquí hay dos tipos de instalaciones elegimos la personalizada o la avanzada aquí esta máquina nunca se ha formateado y vamos a eliminar todas estas particiones vamos a seleccionarla y le ponemos eliminar recuerden que este método va a borrar toda su información y ya no se podrá recuperar le damos a aceptar listo el disco otro es de 500 gigas aquí le ponemos nuevo volumen y por ejemplo yo voy a destinar 200 gigas para programas y mi sistema operativo que voy a instalar le damos a aplicar y a aceptar listo ahora aquí vamos a seleccionar la partición donde vamos a instalar Windows 10 aquí cabe muy bien en 194 gigas y programas caben muy bien y ya está en el sobrespacio la seleccionamos y la damos a formatear esto se le conoce como formatear computadora damos a formatear a cada una de ellas para que se limpien correctamente todos los volúmenes y listo cuando termine la seleccionamos y aquí en esta partición vamos a darle siguiente y comenzará la instalación de Windows en esa partición el sistema de Windows 10 va a quedar completamente instalado después de alrededor de 25 minutos y listo gente yo aquí ya voy a cortar el video debajo del video les voy a dejar las herramientas más más básicas a ocupar durante este procedimiento para que hagan uso de ellas y se les facilite su trabajo si ustedes tienen por ahí un sistema operativo de Windows 10 o Windows 8 o Windows 7 etcétera pueden usar el que ustedes quieran bueno gente cuando termine la instalación aquí nada más la siguiente siguiente y listo le ponen el nombre de su equipo etcétera así mismo cuando inicie Windows por primera vez instalan Word, Excel, PowerPoint y sus programas más necesitados así mismo su antivirus bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima no olviden suscribirse a mi canal y suscríbete a mi canal